¡Suscríbete al canal! Hay que lo baile como quiera, pero sin pena, así, así Llevo mucho tiempo esperándote, mi mente no puede olvidar La mirada fría cuando tú te ibas, la angustia me tiene fatal Llevo mucho tiempo buscándote y no te he podido encontrar Me mata la espera y tu luna llena ilumina mi soledad Y no me arrepiento, sé que pronto pasará, como la flor de Selena, lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro, porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos, que fuerte me azotará Y como duele, duele el corazón cuando entran razón y olor Y como duele, me duele el amor Igual que gira, yo no me arrepiento de este amor Igual que gira, yo no me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Y no me arrepiento, sé que pronto pasará, como la flor de Selena, lo nuestro se marchitará Te guardo bien adentro, porque sé que ya vendrá Una tormenta de celos, que fuerte me azotará Y como duele, duele el corazón cuando entran razón y olor Y como duele, duele el amor Igual que gira, yo no me arrepiento de este amor Igual que gira, yo no me arrepiento de este amor No, aunque me cueste el corazón Este amor se nos vaya No, aunque me cueste el corazón